No, uno ve las imágenes y te pones en el lugar de los que iban en el subte, en el tren. Claro, de la gente que estaba tomando el transporte público. Y los que pasaban por abajo. Y los que pasaban. Vos viste los autos, bueno la imagen es fuerte, no la vamos a poner de nuevo, pero los autos que pasaban, imagínate que no te la ves venir, fueron fracciones de segundo, no hay chances de esquivarlo. Matías Reis estaba cerca de esta zona y te salvaste de milagro, Matías, ¿cómo te va? Hola Héctor, ¿cómo están? ¿Cómo están chicos? Bueno Matías, nosotros bien, pero la verdad no dejan de sorprendernos las imágenes que vemos, que recorrieron el mundo también, pero que repercuten en la vida diaria, en plena pandemia, digamos que todo se suma y esta tragedia. Vos estabas cerca, contanos, situanos en el momento en que ocurrió, dónde estabas y cómo se vivió eso. Bueno, a ver, primero los voy a situar cómo es la metodología del tráfico. El tráfico en México es imposible. Entonces el metro, aunque uno tenga auto, es mucho más rápido llegar en metro que llegar en su propio auto. Yo había tomado ese metro, que es el de la línea 12, yo soy de la parte sur de Ciudad de México, y teníamos una reunión, yo casi todo lo hago, es como quien vive en el sur, pues todo trata de hacerlo en el sur, quien vive en el norte, así sea dentro de la ciudad. Yo me tomo el metro junto con un compañero que nos vamos a un foro, nos vamos a grabar, nos bajamos en la estación Olivos, que es el metro de la línea 12. Hacemos una combinación, bajamos y llegamos a este foro. El foro es un estudio para streaming, llegábamos a empezar a montar algo que íbamos a grabar al día siguiente. Como yo habré llegado a las, yo me habré tomado el metro como a las más o menos 8 y media de la noche. Llegamos, empezamos a montar y como a 40 minutos de haber llegado, sentimos una explosión, pero que fue así de, nosotros estamos como a dos cuadras más o menos, o sea, dos cuadras y media, como mucho. Y un ruido, pero una explosión de que tembló todo, ¿no? Así, pero gigante, pero una explosión de, no era un choque, no era un sismo, un terremoto, era una explosión que la realidad es que nunca escuché un ruido así en mi vida. Salimos a la puerta y cuando salimos a la puerta empezamos a ver un montón como de humo, o sea, era humo. Y estábamos a dos cuadras y no se veía, no se llegaba como a ver bien, o sea, se notaba como una neblina. Empezamos a escuchar gritos, se escuchaban gritos, empezamos a caminar por donde creíamos que estaba y nos dimos cuenta que, bueno, que este humo no era humo de fuego, sino que era humo de la construcción. Es como cuando uno rompe o tira un edificio abajo. El ruido fue justamente cuando se vence la trave, la trave es por donde pasa, o sea, la estructura por donde pasa el metro. Es importante también que sepan que los metros, la mayoría, pasan por abajo, pero en algún momento sube y va por arriba de la, o sea, literal, o sea, arriba de los carros. La red de metro de México es muy grande, no le debe nada al metro de Nueva York, por ejemplo, que es una también, este, es una red de metro de subte enorme, la de Nueva York. O sea, uno puede trasladarse y recorrer toda la ciudad de punta a punta en metro. Oye, Matías, te tengo que hacer una pregunta, porque es muy interesante lo que estás contando y luego te voy a preguntar sobre las primeras sensaciones, porque ustedes están acostumbrados a explosiones o ruidos que tienen que ver con terremotos, pero no quizás atentados, y esto me imagino que también los asustó. Pero antes de esa pregunta, me tomo de algo que dijiste. Dijiste que la red de subtes de México no tiene nada que envidiarle a la de Estados Unidos. Sin embargo, déjame plantearte algo que no sé cuál será tu opinión, y la espero como argentino viviendo allá hace tantos años. Hoy yo veía a muchos mexicanos, sobre todo los que viven en la Ciudad de México, quejándose del estado de mantenimiento de este subterráneo, como augurando en algún momento que esto, más tarde o más temprano, iba a terminar pasando. No sé si era tendencioso de manera política, para pegarle quizás a la jefa de gobierno de México, o si efectivamente faltaba mantenimiento. No, totalmente de acuerdo. Hay muchísima bronca, la gente tiene bronca, ya de hecho, ya esta cuestión de que no se va a pagar más, nadie quiere pagar nada, entraron, hicieron marchas, obviamente rompieron, bueno, hay muchísima bronca, porque también yo amo México, amo este país, a mí me ha dado muchísimo en ocho años que vivo aquí, pero también tengo que decirlo, hay muchísima corrupción, muchísima. Esto no fue un accidente, la realidad, esto fue una negligencia, esto fue, y me hago cargo de lo que digo, hay muchas artimañas, hay muchísima corrupción, hay muchísima, muchísima, muchísima corrupción. Hay veces que nosotros nos quejamos en Argentina de, no, me para la policía. Bueno, aquí, aunque pases el semáforo en verde y te para la policía, ya saca tu cartera y prepara, porque te van a sacar dinero. Aunque digas, pero no hice nada, o sea, no, usted pasó y lo llevo al Ministerio Público y va a perder todo el día. Entonces, es casi como si te diría un robo, es así de, bueno, señor, ¿cuánto quiere? Tome, déjeme ir, ¿no? Imagínate, en un caso tan simple como que te pare una policía, un policía, mientras estás manejando, cuánto más ante una situación donde ya hay política, donde hay muchísimo dinero, donde, sí, se habla de que se comieron el dinero de las obras públicas, de que hay una cuestión de gobierno, de que no hicieron las cosas como lo tenían que hacer. Es más, si me permiten un minuto, les voy a mostrar fotos que están en las redes de metro, que están, o sea, esto es, por ejemplo, estación Pantitlán, o sea, es una estación que yo frecuento. Miren, no sé si se va a llegar a ver. A ver, vamos a intentar de que se vean. Ah, pero ese es otro puente que está al borde del colapso también, ¿no, Matías? Sí, este es otro puente que está al borde del colapso y que en realidad, o sea, al día de hoy, miren, o sea, está funcionando. Claro, no, la situación es complicadísima. Situación edilicia muy complicada a simple vista, y la verdad que entonces podía esperarse una tragedia similar. Sí, y lo que la gente está, de hecho, pidiendo en redes es, por favor, hagan algo con Metro Pantitlán, hagan algo con Metro Oceanía, con diferentes estaciones donde están así, donde esto que pasó aquí sobre Tláhuac, que es la parte de Surenia, de la Ciudad de México, está pasando en un montón de estaciones. Sí, ahí, cuando yo dije que no le debe nada al Metro Nueva York, sí, hago un stop aquí, no le debe nada en referencia a red, ¿no? Claro, que llegue de punta a punta de la ciudad, te entendimos. Ahora, Matías, haces referencia al pedido de la gente, ¿no? La gente está más preocupada por prevenir los próximos accidentes en estos lugares que nos estás mostrando, que por esto que ya sucedió, o realmente esto que sucedió, los puso a prueba y están pidiéndole al gobierno que se haga cargo. Sí, ahora se está pidiendo justicia. Obviamente, recién acabo de leer una noticia, yo lo venía siguiendo y al final se encontró fallecido un niño de 12 años. Este, murió, sí, casi 20, son 24 personas, no sé si no estaban ya por confirmar el número 25, 70 heridos. La gente pide justicia, obviamente, y pide también de que no vuelva a pasar, porque ¿qué te garantiza que mañana, tomando el Metro, no vuelva a caer? Y a ver, hago hincapié en esto, el Metro es el medio de transporte número uno de México. O sea, muchísima gente usamos el Metro todo el tiempo, así tengas tu auto, no te conviene. O sea, tienes que viajar en Metro de la forma más rápida para llegar. Entonces, la realidad, bueno, y ni hablar del tráfico que hay, porque justamente por eso la gente utiliza el Metro. Entonces, la cantidad de carros que había pasando por abajo, también quedaron autos abajo cuando se colapsa el puente. De hecho, Matías, yo después te vamos a pedir que nos cuentes, que nos relates cómo fue estar tan cerca, dos cuadras y media del lugar, escuchan la explosión, estabas por grabar algo de televisión, pero tenemos una cámara grabada en tiempo real de un mexicano que escucha la explosión, que se acerca al lugar y que observan cómo una mujer quedó atrapada dentro del vehículo con su marido también adentro del vehículo. Claro, al marido no se lo veía porque estaba bastante deteriorado el auto y la mujer, sin tomar conciencia de lo que había pasado, imagínate el shock que debe haber sido, pedía, por favor, que le abrieran la puerta del auto. Miramos el informe y seguimos con vos, Matías. Sí. ¿Qué pasó, Janal? A ver, güey. Rúmpelo, güey. Rúmpelo con algo, rúmpelo con algo, güey. Rúmpelo con algo, rúmpelo con algo. Rúmpelo con algo, 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 rúmpelo con algo. Espérame. No, 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 espérase. Abre, güey. No abre, güey. Ahorita, ¿está bien el que...? Sí, que no se duerma nada, que se mantenga así. Sí, 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 no, espérame. Espérame, espérame, espérame. Bueno. Sí, sí, sí. Bueno. Espérame. A media, a media. No, espérate, güey, espérate. Es que ya está por caer, Sira. Bueno, las imágenes son sensibles, son escalofriantes, son del momento en que una pareja quedó atrapada en su auto. Esto es un auto particular que quedó bajo la caída del metro de esta línea. Lo que te queremos preguntar en este caso, Matías, es cómo se sintió a estas dos cuadras donde vos estabas, esto, y también cómo está la zona ahora, cuánto tiempo estuvo la gente, los vecinos ayudando, intentando participar también, cuántas horas de rescate, cómo siguen las condiciones en la zona, en ese barrio. Mira, yo llegué antes que la policía, o sea, antes que... Ya éramos muchísima gente, junto con el equipo de producción salimos, llegamos y todavía no había llegado ni siquiera ni la policía, ni bomberos, ni ambulancia, ni nada, después se empezaron a escuchar las sirenas. Uno pierde, la realidad es que pierde el tiempo, cuánto tiempo pasó en que empezó a llegar. Uno quiere ayudar, es lo primero, que fue lo mismo que pasó cuando fue el terremoto en el 2017. Uno salió, yo me acuerdo esa madrugada, salí a la calle a ver a quién ayudaba y bueno, se derrumbó un colegio y era llegar al colegio y a ver qué hago, y saco escombros y me acuerdo que uno, literalmente salíamos con baldes de la casa para juntar, o sea, fíjate, ¿no? O sea, en qué cabeza con baldes para tratar de juntar escombros, o sea, irrisorio, o sea, sin sentido. Y acá pasaba lo mismo, cuando yo llego, el auto todavía estaba, la gente estaba, la señora estaba, tal cual, tal cual dicen, la señora no sabía ni lo que le había pasado, ni se imaginaba que se le había caído el metro encima. Ella supuestamente venía manejando y sintió, venía en el carro y sintió esta explosión y el auto se le aplastó y ahí quedó, pero ni por ahí hasta que nosotros le dijimos, digo, la gente le dijimos que le había caído, que había vencido la trabe, pero que se quede tranquila, que ya estaba viendo a la policía y uno tenía mucho miedo de acercarse porque se cayó todo el sistema del metro, entonces había cables de electricidad, había las vías por donde corre el tren. Realmente era un peligro también para nosotros que era esta cuestión de, no, no toques, cuidado, no te metas. Y fíjate que había mucha gente también que estaba grabando y ahí también se armó como una pelea entre la gente de, ya, o sea, si vas a estar aquí no grabes y ayuda, ¿no? Este, entonces cada uno hacía lo que podía, uno hablaba, el otro se trepaba, el más zafado se subía como podía y trataba de sacar a la gente, después enseguida empezó a llegar la policía, los bomberos, los médicos, ahí nos apartaron a nosotros, nos dejaron en un lugar y como que ayudábamos por ahí a la gente que salía como en shock, estamos ahí platicando, pero ahora sí que, digo, la realidad es que uno quisiera ayudar muchísimo más, pero también te saca mucho de onda porque no te esperas, o sea, no te esperas que cuando escuchas una explosión sea de que se te vino abajo un tren gigante, o sea, un metro y gente que sabe, que murió, o sea, gente que sabe. Y también es muy peligroso meterse en eso, en esas situaciones, también por más de que uno quiera ayudar, pero lo decimos siempre con los incendios forestales, por ejemplo, que los vecinos intentan ayudar con baldes de agua, todo, y la situación puede salirse de control y uno no está preparado para esto, no somos rescatistas y podemos ser solidarios, pero hay que tener mucho cuidado también, porque no sabemos en qué momento se va a derrumbar o en qué momento estamos haciendo incluso una mala acción contra la persona que queremos salvar. O sea, eso a tener en cuenta para todos, ¿no? Lamentablemente, si tenemos que vivir una tragedia, de estar preparados y estar fríos de mente para saber cómo ayudar en ese caso. Matías, te hago la última, agradeciéndote el contacto, que hayas estado con nosotros, y es una pregunta personal, porque vos fuiste testigo de esto, porque vos tomaste ese subte un rato antes, un par de horas antes de este accidente, y me imagino que mañana a la mañana, cuando vayas a trabajar, tenés que volver a tomar el subte. ¿Qué cambió como usuario de ese metro que termina en esta tragedia? Porque, te lo pregunto a vos, porque sos usuario de este subte en México, ¿seguís tomando el subte o vas a tener que buscar otra alternativa? No, yo mañana no tomo subte. ¿Ah? No, 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 eso fue algo que me puse a pensar, de qué manera, y hay mucha gente también que está en lo mismo, en esta situación, yo mañana no pienso no tomar subte, trataré en lo posible, distancias cortas, de irme en la bici, oye, ¿tiene una doble intención esto de no tomar subte? Me imagino primero por temor a un nuevo accidente, y después, ¿es una especie de muestra de disconformidad para con el gobierno, en este caso, por la no mantención? Sí, sí, yo creo que va por los dos lados. En mi caso, yo la realidad yo lo hago porque sé que no es seguro, y a ver, y no es el primer accidente que ocurre en el año, o sea, en enero hubo un problema, en marzo hubo otro, chocaron también dos vagones de metro, no es la primera vez que pasa. Entonces, esto fue, yo habiendo tomado el metro una hora y media antes, para mí, yo lo siento como una señal, entonces prefiero buscar otra alternativa, y entiendo también que muchísima gente lo va a hacer por una cuestión de protesta ante el gobierno, decir, oigan, es importante que empiecen a mantener todos estos, porque, digo, la realidad es dónde van si no el dinero de los impuestos. Bueno, la palabra de Matías Reis, testigo también de lo que sucedió en México, lo relatás en primera persona, la verdad, a todos, no se estremece tu comentario, porque a nosotros las imágenes nos conmueven, imagínate vos que lo tomaste una hora y media antes de que esto pasara. Matías, gracias por estar con nosotros, como siempre, y bueno, que todo se solucione lo más pronto posible, ¿no? Es un transporte público, los ciudadanos tienen derecho a poder transitar de manera segura. Totalmente, ojalá que así sea, Caro. Gracias, Matías, un abrazo grande, cuídate. Gracias a todos, cuídense, bonita noche. Chau, chau. Dos de la mañana, 53 minutos. Bueno, el testimonio, uno de los testimonios más buscados, hoy muchos medios estaban buscando a alguien de México, hubo telefónicas en medios radiofónicos, pero acá tuvimos un argentino que una hora y media antes había tomado ese subte. Que me hizo recordar a la tragedia de Once, lamentablemente, a nosotros también nos pasó, y eso, bueno, tiene que ver con las negligencias en muchas cuestiones. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de Nasdaq, que se hunde por venta.